¿Cómo quieres tú mi confianza? Si te la di, me volviste a mentir No me hiciste venir ni un segundo, luego comprobé, son iguales a ti Por eso es que me la acepto, di gracias a tu labio, fue que yo aprendí Que todos quieren por iguales, los muy hijos de puta, hacernos sufrir Uno conmigo jugó, y ahora con todos yo juezco Tal carajo del amor, mi corazón es de hierro Uno conmigo jugó, y ahora todos son muñecos En mi corazón no hay amor, tú lo matas de pendejo, eres mamón ¿Qué eres con todas? Te tiras a esa, te tira a la otra, mala tuya, pay Diz que te ensorra, estar con la misma, tú quieres con todas Te tiras la gorda, te tiras el ender, te tiras la doña Porque te mantien, claro que te entiendo, eres un puto Yo sí te comprendo, siento prostituto, yo los enamoro Yo los enchulo, los hago pagar, y no les doy el culo Quieres que me dejes de novia y torturo, por cada punto después que ya culo Me escribe cartita, me escribe poema, ya me tiene harta con toda esa fe Me hace llorar, le hago una cena, contigo me vengo y no me da pena De ninguno me enamoro, si nació solo, que muera solo Crees que por plata nos vas a chingar, mejor guárdalo pa' tu velorio Se nota que eres un pendejo y que contigo nadie se queda Nos tratas de hijas de puta, pero pa' chingar, ay si no te quejas De ningún hombre se confía, son lerdos de noche y mensos de día Por eso yo siempre me paro bien firme, a mí ningún hombre logrará mentirme Eres tan iluso que pasas diciendo, se los pongo y después ni las llamo Pa' chingarme me dices te amo, tranquilo papito Yo no necesito que un beso como tú me agarre la mano